Buenas. Hoy me voy a tomar un té. Un magnífico té negro con regaliz. Té negro de Ceylan con regaliz. Acabo de tener hace escasos minutos una discusión con un grupo de personas que aseguraban ellos que todas las bacterias en los alimentos se morían con tan solo hervir el alimento. Con tan solo alcanzar 100 grados ya se morían todos los patógenos. Esto es cierto a medias. Es cierto que cualquier comida que te vayas a comer inmediatamente después de cocinar tienes un nivel de seguridad bastante alto de que si lo has hervido no vas a tener ningún patógeno peligroso en la comida. Especialmente si todo el cuerpo de la comida ha alcanzado los 100 grados. Estrictamente hablando con 70 grados han muerto la mayor parte de los patógenos bacterianos. Y bueno, hay algunos patógenos como por ejemplo los virus del marisco que sí que tienes que alcanzar una temperatura leggeramente superior a los 90 grados. De hecho, con 95-96 grados que alcance toda la masa que te vas a comer, digamos que ya estás en un nivel de seguridad óptimo. Y de este modo cualquier cosa que haya alcanzado esos 96 grados y te comas inmediatamente después, aunque dejes enfriarlo un poco porque si no te quemas la boca obviamente, mantienes un nivel de patogenicidad mínimo. Y por tanto, pues digamos que no tienes riesgo. El riesgo de padecer cualquier tipo de enfermedad es muy bajo. Esto incluye también, por supuesto, a los posibles parásitos que hay en la carne, en el pescado, como los anisáquidos, etc. El problema es cuando entramos en el territorio de las conservas. Si haces una mermelada, si haces una conserva de pescado, fruta seca... Cualquier tipo de alimento que vayas a conservar en un tarro cerrado y lo vayas a mantener durante meses en ese tarro cerrado, la gente tiende a hacerlo al baño María, por ejemplo, ¿no? En el baño María lo dejas media hora en un baño de agua hirviendo y teóricamente todo el contenido del tarro va a alcanzar esos 100 grados y por tanto va a estar esterilizado. ¿Es correcto o no es correcto? Pues depende. Porque hay bacterias que pueden soportar esas temperaturas. Y si bien cuando tú lo cocinas esas bacterias no van a tener ninguna actividad, cuando estamos en una conserva las cosas cambian. Porque una conserva está cerrada. Cerrada implica que no tiene contacto con el aire y por tanto que la cantidad de oxígeno que hay en el interior es mínima. Es la capa de aire que haya quedado entre el alimento y la tapa. Oxígeno que se puede consumir por parte de las posibles bacterias supervivientes de forma relativamente rápida. Por tanto, y que aparte solo está en esa pequeña capa de aire, ¿no? El resto del alimento está en una condición sin oxígeno, anóxica. Y hay bacterias como Clostridium botulinum, por ejemplo, que son resistentes a esas temperaturas de 100 grados. Aguantan los 100 grados. No aguanta en sí la bacteria. La bacteria se muere, pero tiene una capacidad que es producir endoesporas, ¿vale? Son unas estructuras de resistencia en las cuales meten su material genético y lo esencial para poder sobrevivir y resisten esos 100 grados. La endospora resiste los 100 grados. La bacteria se muere, pero queda la endospora. Y cuando la temperatura baja de los 100 grados, pues la endospora se abre, se forma una nueva bacteria. Y el problema es que estas bacterias, en condiciones anóxicas, en condiciones sin oxígeno, o con muy bajas concentraciones de oxígeno, como es el caso, comienzan a reproducirse. Y a producir un tipo de toxina que se llama la toxina botulínica. También, dado su metabolismo, producen gas, ¿vale? Consumen azúcares del medio mediante una fermentación que produce gas. Esa fermentación produce gas y hace que el bote se hinche. Normalmente si es un bote de vidrio, notaremos que la tapa se va a subir hacia arriba. Y si es una lata, la lata se va a hinchar, ¿vale? Pero no es necesario que suceda. Si el recipiente es lo suficientemente resistente como para aguantar el exceso de presión, no va a haber deformación. Y la toxina botulínica va a estar ahí. La toxina botulínica va a estar ahí con sus bacterias. Y si tú te tomas esa mermelada o esas anchoas en conserva, vas a tener un problema de salud grave. Grave, muy grave. Muy grave que te puedes morir. ¿Vale? Porque el botulismo puede llegar a ser mortal. ¿Qué hacemos para eso? Bueno, hay un método que es el autoclave. El autoclave lo que hace es, básicamente, es el agua hirviendo, pero en vez de estar hirviendo en una atmósfera normal, está hirviendo en una atmósfera de mayor presión, ¿vale? Que la presión atmosférica normal. Un autoclave, al alcanzar mayor presión, el agua ya no hierve a 100 grados. El agua ya está hirviendo a una temperatura mayor. A lo mejor está hirviendo a 120, 122 grados centígrados. A esa temperatura, a 121 grados y medio, me parece que es exactamente la temperatura de autoclavado de una olla a presión doméstica, las esporas, las endosporas del clostridium se destruyen. A esa temperatura no soportan, las endosporas no lo soportan y se destruyen. Por lo tanto, a esa temperatura, a la autoclave, metiéndolas en el autoclave, metiéndolas en una olla a presión y manteniéndolas bajo ebullición de una olla a presión durante cierto tiempo, 20 minutos, 30 minutos, bueno. Depende del volumen del tarro porque hay que tener en cuenta que el calor tiene que llegar hasta el centro de la muestra. Entonces, si son tarros pequeños, necesitarás menos tiempo. Si es un tarro muy grande y muy voluminoso, necesitarás más tiempo para que ese calor llegue al centro de la muestra. En esos casos, la esterilización es prácticamente completa. Estás destruyendo no solo las bacterias, sino también esas endosporas que nos pueden causar esos problemas de salud. Obviamente no existe la esterilización completa. Es posible que incluso en esas situaciones haya microorganismos que sean capaces de soportar esas altísimas temperaturas y presión. Pero el nivel de seguridad aumenta mucho. De modo que no, no, o sea, no sirve solo con hervir. Depende para la que lo vayas a utilizar. Para una comida en un momento dado en la cual, según salga de la cocina, te lo vas a comer, sí. Sirve con hervir porque, como hemos dicho, Clostridium botulinum solo produce la toxina botulínica en situaciones de anoxia. Y para eso necesita que el alimento esté cerrado en un sitio, ¿vale? Y que no haya oxígeno o que los niveles de oxígeno sean bajos. En un filete tú te lo vas a comer. El filete está en contacto con la atmósfera. Clostridium no va a producir la toxina botulínica en esa situación. Además necesita tiempo para ello. ¿Vale? Si tú produces una mermelada hoy y te la comes pasado mañana, tampoco vas a tener ese problema. Sobre todo, además, si la tienes refrigerada. Que, obviamente, las bacterias se reproducen muchísimo más despacio si están en situaciones de refrigeración en el frigorífico. Pero, si vas a producir una conserva con intención de comértela bastante tiempo más tarde, semanas o incluso meses más tarde, necesitas una esterilización con autoclave o con una olla a presión para destruir esas estructuras de resistencia. Porque, efectivamente, esas bacterias resisten, no las bacterias, pero sí las esporas que las bacterias producen resisten en altas temperaturas incluso de superiores a 100 grados. Y, por tanto, sólo con hervir no sirve. Así que, por favor, tened cuidado cuando vayáis a realizar una conserva de un alimento. Porque puede ser que tengáis problemas a largo plazo. O sea, tomaoslo muy en serio. Mi recomendación es que en este tipo de situaciones tengáis una formación de manipulación de alimentos mínima. ¿De acuerdo? En este aspecto, pues, os recomendaría, por ejemplo, hablar con Patricia G. Berruguete. Que os puedo... Adalil, Seguridad Alimentaria, ¿vale? Desde aquí la mando un saludo. Os voy a mencionar el Twitter. Sí, exactamente. Es arroba Adalil-bajo. ¿De acuerdo? Os podéis poner en contacto con ella, que sabe muchísimo más de este tema que yo. Obviamente, se dedica a ello. Es formadora y ahí mismo podéis preguntarle cualquier duda, que seguro que os la resuelve. Y hace cursos de manipulación de alimentos de forma más o menos frecuente, a los cuales os podéis apuntar sin ningún problema. Son bastante baratos, asequibles, ¿vale? Yo hice un curso de manipulación de alimentos con ella y salí bastante contento. Entonces, pues eso es lo que os cuento. Tened cuidado cuando vayáis a hacer una conserva de alimentos, porque no sirve solo con hervir. ¿De acuerdo? Hasta la próxima. ¿Cómo se detiene esto? Vale. Máוב�